Por dinero vendemos lo mejor de nosotros, por dinero renunciamos a nuestros sueños, por dinero se mata, se miente, se roba, se traiciona, se reniega, por dinero nos convertimos en esclavos, por dinero se declaran guerras, se oprime a los pueblos, se construyen cárceles, por dinero se incendian los bosques, se acosa las ballenas, se contaminan los mares, se envenena el aire, se destruye la naturaleza, por dinero hemos convertido el paraíso en un mercado, por dinero el mundo está como está, dividido, ensangrentado, dolorido, hambriento, amenazado, prostituido, viciado.